Bienvenidos amigos, está el último bloque de Poder Ciudadano. Como les adelanté en el bloque anterior, vamos a comentar algunos cuadritos de la séptima encuesta nacional de percepciones sobre la corrupción 2012, que hace la ONG Proética y que nos demuestra un poco algunas cifras interesantes sobre el tema de corrupción. Hemos pensado, como la encuesta ha sido realmente tan interesante con resultados que vale la pena analizar, tener en los próximos programas unos cinco minutitos al final del programa para comentar con Cecilia Blondet, que es la directora de Proética y que ha estado siguiendo muy de cerca esta encuesta y las encuestas de los años anteriores, sobre el análisis de algunos de los cuadros que suenan interesantes y hemos elegido esta vez conversar sobre un cuadro que tiene que ver con la gravedad en las instituciones. De acuerdo al cuadro que nos demuestra la encuesta, todas las entidades públicas menos el gobierno central tienen la percepción de la corrupción bastante más elevada que el año 2011. Es decir, en vez de haber disminuido la percepción de la corrupción de las entidades públicas, ahora tenemos unos índices mayores. ¿Cómo es que lo interpretas tú, Cecilia? Bienvenida al programa. Hola, gracias Adriana. Mira, yo creo que esta encuesta es muy interesante porque plantea una vez más, refuerza la idea de que la corrupción está cada vez más central en la preocupación de los peruanos. Eso por un lado. De hecho, en este caso, en la sexta encuesta, teníamos a la corrupción en primer lugar, desplazando a pobreza, a inseguridad ciudadana, a desempleo. En este caso, en la séptima encuesta, porque es cada dos años, tenemos a la corrupción y a la inseguridad ciudadana en lugares preponderantes. Digamos que la corrupción sigue siendo... Le preocupa a la gente. Le preocupa a la gente. Eso es muy importante. No sucedía así hace cinco años. Es cierto. En donde la principal preocupación era más bien la pobreza o el desempleo. Ese es un primer punto. Lo otro es que es el principal motivo de preocupación de por qué el Estado no funciona. La corrupción. La corrupción en el Estado es percibida por los ciudadanos como un motivo, tremendo motivo de desconfianza. Y creo que los reportajes que está presentando Poder Ciudadano están demostrando, y a eso aspiramos, a que demuestren de qué manera el comportamiento de las autoridades está reforzando una percepción de desconfianza y de descontento de la población frente al funcionamiento institucional. En el cuadro que estamos viendo es importante ver cómo, lo que tú decías, en todas las instituciones, desde el Poder Judicial hasta las Fuerzas Armadas, ha subido de manera notable la percepción de corrupción. Mucho más en el Poder Judicial. Además, miremos los valores que tiene en cada institución. El Poder Judicial es la institución peor ranqueada en la percepción popular. El Congreso, ¿no? La Policía Nacional, tremendo. Quizás sería bueno que tengamos nuevamente el cuadro. La Policía Nacional, fíjense ustedes, el Poder Judicial, la Policía Nacional y el Congreso tienen altísimas percepciones de corrupción. Así es, y municipalidades y gobiernos regionales. Eso es bien importante. Eso son exactamente partidos políticos. Yo creo que este es uno de los cuadros más interesantes de esta encuesta porque nos permite ver cómo está aumentando la percepción y la preocupación de la población frente a la corrupción en todas las instituciones del país. Pero miremos en el gobierno central. Es curioso. Es donde se ha reducido. Parecería que el gobierno de Humala, con sus promesas y con este primer año, no está, digamos, defraudando todavía esta percepción de altas expectativas frente a una acción anticorrupción. O demostrando cosas de mucha vista de corrupción, ¿no? Que es un poco como pasó el gobierno de Alejandro Toledo y el de Alan García. En sus primeros años ya tenían denuncias fuertes sobre corrupción, ¿no? Eso es interesante también resaltarlo. Bueno, me interesaba saber tu opinión sobre por qué es que los gobiernos municipales, gobiernos regionales, están teniendo esta percepción de la corrupción. Hay más dinero, el Perú está muy bien y sin embargo no hay eficiencia en las gestiones, simplemente es corrupción. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Bueno, de hecho hay una situación muy particular. En los últimos 10 años el Perú ha crecido de manera sostenida en términos económicos, pero la capacidad de la función pública no necesariamente ha recibido la capacitación ni se ha formado como debiera para desarrollar un sistema de control y de buena gestión de estos fondos. Entonces tienes más dinero circulando, pero al mismo tiempo menos capacidad o muy mediocre capacidad en el funcionariado público y en la burocracia pública para el manejo de estos fondos. Entonces este es un problema. El otro problema es el que decía Eduardo Barzola en la entrevista y es que tenemos normas muy confusas. Limbos. Muy confusas. Limbos normativos. Que la gente y que los funcionarios no entienden. Yo sí creo que hay problemas en los alcaldes, por ejemplo, en comprender la aplicación de la ley porque son normas muy confusas. Lo que no quiere decir lógicamente que uno acepte que se le saca la vuelta a la ley porque ganan menos de lo que hubiesen pensado que debían ganar o que de hecho después de dos años de gestión no sepan qué cosa es lo que tienen que hacer, qué es lo que corresponde y qué no. La sensación de impunidad es muy fuerte, pero hay que trabajar en la legislación y ese es un mensaje que tenemos que dar. Hay que trabajar en una ley de municipalidades que sea clara, sencilla y que reduzca los márgenes de corrupción en la función municipal. Pasando al segundo cuadro, Cecilia, es interesante porque aquí se puede ver el comparativo de la efectividad de las denuncias. No solamente hay una percepción de la corrupción, sino también de que cuando se destapa el hecho o se denuncia, no hay un efecto. Mira, mira, esto es muy interesante porque la gente, más del 80% de las personas no denuncian porque consideran que no pasa nada. Es increíble eso. Y que incluso muchas veces terminan siendo perjudicados si es que denuncian. Muchos otros, más de la mitad de la población ni siquiera sabe dónde denunciar. Y en este caso está clarísimo el nivel de efectividad de las denuncias. Y aquí tenemos un cuadro comparativo del 2002, que fue la primera encuesta. Al 2012, 10 años después, ha aumentado la percepción de poca efectividad de las denuncias. O sea, mejor dicho, se ha reducido la percepción de efectividad de las denuncias. Quizá porque también hay una mayor percepción de corrupción. Tenemos más claro qué es la corrupción y cómo nos afecta en nuestra vida cotidiana y de qué manera debemos exigirle al Estado y a la función pública una acción honesta y eficiente. Pero, de hecho, es impresionante cómo en 10 años se ha reducido, en la percepción de la población, la efectividad de las denuncias. Claro. Y el tema de los mecanismos de control, que también lo mencionaba Barzola. Los mecanismos de control complejos, con conflictos de intereses. No estamos preparados, tal vez, para ese tipo de mecanismo de control que está financiado por los mismos gobiernos. Es un poco complejo el asunto. Y para comentar el tercer cuadro... En cuanto a los mecanismos de control, hay un avance interesante. La Contraloría está trabajando en eso. Pero creo que no lo suficientemente rápido y de manera lo suficientemente comprensiva como para que ya podamos tener un mecanismo de control más eficiente. Y por otro lado, no debemos dejar el control solamente a la Contraloría. Los partidos políticos debieran ser los primeros... Responder por sus funcionarios. Exactamente. Pero no lo hacen porque no tenemos partidos políticos. ¿Quién fue? ¿Cuál es el partido de este señor? Frente Amplio para el Desarrollo del Pueblo. ¿Dónde está...? ¿Qué fue de este partido? Ese partido, ¿no? ¿Quién le toma cuentas a este señor? Porque realmente, si no tienes un partido político que seas responsable... Y lo vemos en el Congreso todo el tiempo, ni siquiera... Este es un partido, como diría, ¿cómo se llama la señora Carp? Un partiducho, ¿no? Pero hay... Claro, pero... Para los partidos nacionales tampoco se hacen cargo de sus congresistas. No tienen un mecanismo de remisión de cuentas. Al Come Oro, a la esto, a la señora Nicama. Tenemos una cantidad de... Y el partido político no responde por estas personas. Ni siquiera el partido nacionalista. Claro. Entonces, yo creo que ahí hay un tema importantísimo. Es un problema, es un asunto de la Contraloría, pero sobre todo en este momento yo creo que es un asunto de los partidos políticos. Y por eso hay que trabajar mucho en la ley de partidos políticos. No quiero hacer creer que lo único que me interesa es la norma y la ley y que las leyes van a cambiar la realidad. Pero de hecho, las leyes cumplen una función, aunque no lo querramos. Y si tenemos una mejor ley, quienes estamos trabajando para que efectivamente se cumpla la ley, vamos a tener mejores herramientas para hacer que las cosas fluyan. Y los funcionarios menos excusas. Exacto. Un último cuadro que queríamos comentar antes de finalizar es que realmente tampoco son tan malas noticias lo que nos da, nos enrojan los resultados de esta encuesta. Y me parece que este cuadro es interesante y que refleja que hay algo positivo. Es decir, el primer gobierno de Ayantumala tiene una percepción de que el gobierno es eficiente contra la corrupción. Mira, esto es interesante. Sí. Estos son más expectativas que percepciones sobre realidad. Lo que dice este cuadro es que efectivamente hay una especie como de capital político importante que tiene este gobierno que no puede perder y que no puede malbaratear, sobre todo. Y para eso es muy importante que funcione la Comisión de Alto Nivel Anticorrupción, que el procurador ad hoc anticorrupción, Julio Albizu, efectivamente haga incautaciones, consigue el dinero, recupere fondos, consiga que efectivamente... Paguen las reparaciones. Y se juzgue a Fujimori por el tema de los diarios Chicha. Es decir, que funcione los mecanismos y que se reduzca la percepción de desconfianza por la enorme impunidad que hay. Necesitamos que el Congreso le dé, aunque queden tres meses y nada más, le dé el respaldo que necesita el presidente del Poder Judicial para introducir las reformas necesarias y reducir los niveles y los márgenes de corrupción entre los magistrados. Necesitamos que se muevan las cosas, porque eso es lo que va a permitir que este 30%, en la próxima encuesta, no se convierta en el 8%, como sucedió en el caso de Alan García, que entró con gran expectativa cuando redujo los suelos y se desinfló en la siguiente encuesta. Se desinfló inmediatamente, sí, por supuesto. Y con lo del terremoto... Yo creo que aquí lo interesante es que vamos a ver qué pasa con el indulto. Eso es lo que te iba a preguntar, porque eso es una decisión fundamental para hacer crecer esta percepción, ¿no? Así es. Yo creo que nos queda muy claro que el indulto no procede, que si es que el señor Fujimori entra en un estado de gravedad, debiera tener... ¿cómo es que se llama? Arrestos domiciliarios. Arrestos domiciliarios, y que no procede fundamentalmente, primero, porque ha sido juzgado de manera ejemplar, neutral, en un juicio legítimo, por atentados contra los derechos humanos y por corrupción. Segundo, porque tiene un sistema carcelario que le permite facilidades, como tú dijiste al inicio. Privilegiado, ¿no? Privilegiado, exactamente. Y entonces, por lo tanto, no procede y esperemos que esa sea la ruta. Yo creo que el presidente está dando signos muy claros de entender bien esta situación y creo que la presión, enorme presión que está recibiendo, va a ser bien resuelta en los próximos meses, cuando tome la decisión, por el compromiso que él tiene con el país, con la justicia y con la ley en primer lugar. Que es igual para todos, es cierto. Muchísimas gracias, Cecilia Blandet, directora de Proética. Y ya no nos quedó nada más de tiempo. Nos vemos el próximo miércoles a las 7 de la noche en Poder Ciudadano. Muchísimas gracias por su sintonía y hasta el próximo miércoles.